Y una familia del barrio Camino de la Cuaresma en Las Colinas pide injusticia ante el asesinato de uno de sus familiares el pasado 11 de septiembre. Romel Sánchez nos amplía. Solo buenos recuerdos quedando lo que fue un día e hizo Luis Carlos Bustamante de 25 años, quien fue asesinado por un hombre que sin mediar palabras le disparó por la espalda, según relata la señora Connie del Socorro Hernández, madre del oxizo. El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre a eso de las 1 de la madrugada. El día de ver las carreras, que siempre iba todos los sábados, a esa hora a la 1, yo estaba acá en mi casa, oí unos disparos y llamé a uno de sus compañeros que andaba con él, y él me dice nos están disparando cuando ellos vienen, eso fue todo lo que yo supe, después yo no sé nada, solo sé que al hombre tiene libre. ¿Ya saben quién es? Sí, se llama Lionel Armando Ramírez Ruiz, ese es el que ahí lo mata. Yo le pido a la minta granero que se ponga la mala conciencia y que investigue eso, porque era mi niño, era mi niño, lo quería como mi hijo, y que por favor que haga justicia a ella, que mire ese caso, que vea la fiscalía que manden allí a sacar esos papeles, que los agarren por favor y que investiguen a fondo. Para familiares y amigos, Luis Carlos no era un delincuente, a como se dio a conocer en un medio radial, él estaba dedicado a promover el deporte a jóvenes que habitan en zonas aledañas. Él no es un delincuente, pruebas tenemos, ahí están los trofeos, medallas, mejor jugador, todo lo tiene él y queremos justicia pues para él, porque no es posible que él ande libre y él que ahí en ese panteón, él sufrió porque fue la espina dorsal que le tocó la bala. El hecho ocurrió en el camino Las Cuaresmas, en el sector de Las Colinas, lugar donde habitaba el oxizo. Este es un reporte de Romel Sánchez García, para Acción 10.